El aspecto que hace Leo con Capricornio, que activa la creatividad. Mirá qué bueno, qué bárbaro. Bueno, Mer, ¿qué tal? Bueno, nos vamos a pasear de esas cositas que nos gustan a nosotros. Mostrar esas mansiones que nunca vamos a conocer. Por lo menos acá sí. Por lo menos vemos fotos y la pasamos bien. Y esta, obviamente, tiene una historia detrás porque es de nuestro ídolo, Messi, y está en Ibiza. ¿Alguna vez hemos nombrado en este programa esa mansión donde alguna vez fue a vacacionar con su familia, sus hijos, su mujer? Está exactamente al oeste de Ibiza y es prácticamente un lugar aislado de todo. Y le gustó tanto esa intimidad que él dijo, yo la compro. Yo la compro y vengo acá a vacacionar eternamente porque... Una casa quinta, como quien dice. ¿Sabés qué? Antes de tener la posibilidad, obviamente, de estar a la venta y que él la termine comprando por 11 millones de euros, antes de eso, él ya había estado, incluso antes de las vacaciones. Había alquilado. ¿Por qué? Porque es un espacio que se alquila justamente para eventos, megafiestas. Fábregas, su superamigo con quien estuvo ahora él y toda su familia en Disney, en el Disney de París, se casó, festejó el casamiento en este lugar. Entonces, para él es muy familiar ese lugar. Lo conocen. Miren la vista, chica. Te lo voy a contar un poco de qué se trata. Yo me conformo con ser la cucha del perro. Un rinconcito en un sillón. Un rinconcito en un sillón. Limpiar bien. Tiene una capacidad para 12 personas. Ahí está. Yo son 5, pueden tener un montón de invitados. ¿Eso qué? Tiene varias terrazas, no una, varias terrazas. Esta es una de las habitaciones, fíjate, salida directo al parque. Un parque que después desemboca en una piscina de 23 metros. 23 metros, la piscina que está en el exterior. Después tiene otra, un poco más chica, en una terraza. No vi flota, flota. No. Mirá el parque que tenés. Salís a caminar por ahí, te perdés. Tenés un jardín tropical. Sí, mirá qué lindo. Como estamos viendo, con palmeras. Ay, qué lindo. Toda la construcción y decoración, obviamente, a cargo de diseñadores que son increíbles. Todo mármol. Todo mármol. Fíjate lo que es la bañera que desemboca también a la pileta. Claro, él pasó las últimas vacaciones de familia ahí, porque antes él alquilaba. Sí. Y cuando alquiló, se encontró con esta situación, que la verdad es que le encantó. Es sumamente privado, porque no tenés acceso desde un muelle, por ejemplo, lo que te da la intimidad de que no estés fotógrafo. Es por ruta. Ah, bien. Pero son rutas que la verdad es que para ir, solamente tenés que ir a esa casa. No es que el manzano se mandas a recorrer. Seguro. Si no, no está y se le mete a cualquiera. Sí. Seguramente. ¿Sabés cuánto salía la semana? No. Cuando él vacacionaba, 300.000 euros. Ah, le conviene comprarla, tiene razón. 300.000 euros. Dijo, por 11 millones, yo la compro. Ahora, insisto con este, yo me pongo caprichoso. No tiene parrilla, no veo. Debe tener. Debe tener. Chulé, no tendrá que comprar, ¿viste? Viste que en París compró una pelopincho, porque no había pileta en la casa que le dieron. Nosotros no la estamos viendo, pero debe tener. Don Juime, le dio una pelopincho en la casa. Pelopincho. Para no ir a la terraza del edificio. En la casa de él. ¿Te acordás que mostraron una foto en París y había, se veía de fondo? ¿Por qué? Porque no tenía. Porque quería ir a la terraza. Todo el mundo cuestionaba, una pelopincho. Messi dijo, sí, porque la pileta está en la terraza. En la terraza. Y los chicos no quieren ir a la terraza. Genial. Entonces, les armé la pelopincho acá atrás. Claro, ¿cuál es el problema? Un chulengo ahí para, viste, los tanques. Es el mar. Está buenísimo. Una parriga. Yo te hago la parriga, yo te hago todo. Es obviamente el mar turquesa de Ibiza, ¿no? Esta isla española. Aparte de Barcelona. Ibiza estás a un centímetro. Cerca, ¿eh? Claro, vos te cruzás con un ferry. Estás en una hora de ferry. Y si no tiene su avión, además. Aparte tiene su avión privado, Messi. Pero claro. Imagínate, un minuto y medio tarde. Ahora, esto tiene un lado B. ¿Cuál es? Tiene un lado B. El impuesto, la luz. Antes, porque no es una construcción moderna. Tiene, por supuesto. Sí. No pago. Porque viste que a veces vas a hoteles que te dan Wi-Fi pago. Ah, sí, este no. Es no pago. En realidad, esta mansión no es una construcción moderna. Se construyó a finales de los 70. Entonces, estamos hablando, no de los 70, estamos hablando del siglo XVII, perdón. Era una construcción en una península donde se llegaba muy pocas veces. Era raro. Entonces, era un refugio de piratas. No. Sí. Como la canción de Sabina o de Serrat. Es donde escondían sus botines cuando salían a ser estas pirateadas por el mar, todo lo que robaban y se refugiaban en este lugar. Que, insisto, hoy en día es muy difícil llegar porque no tenés muelle propio, porque solamente es por ruta. Y el que llega es porque solamente vas a casa. No es que tenés un barrio alrededor. No. También te vas a eso. Entonces, convive con esta historia de piratas. ¿Estás de espíritus, espíritus ahí? No. Bueno, pero decime si no tenés escondido un tesorito de piratas. Sería bueno. Lo único que le falta, encontrar un tesoro a Messi. Claro, pero que lo comparta. Igual todo tiene un lado C también, ¿eh? Ah, lo que sí. Pero los lados C, ¿son buenos o son malos? Porque el lado C sabemos que no está bueno. Él C, ¿qué sería? Un híbrido. Claro. El lado C que lo acabamos de inventar es que no tiene la documentación en orden. No porque él no quisiera, sino porque el fisco descubrió que tiene construcciones hechas que no tienen plano. Que en realidad él lo compró así. Él lo compró así. ¿Qué culpa tiene el hombre? Bueno, o desarman esas construcciones que están en el sector del garage, o no va a tener los papeles. Pero que mirar a un par de paredes, chicos. No van a hacer los planos. Agarran a alguno y le hacen hacer los planos. Pero que le hagan los planos, sí. Porque es una lástima destruir a eso. Eso está todo tan bien construido. Pero qué ganas de no declararlo antes de la venta. Mirá en el problema que lo metiste por el medio. ¿Pero vos decís que lo engatusaron? Sí, sí, sí. Porque fue una discusión importante en España. Porque él, claro, no es que quiso hacer los papeles. Compró como corresponde, de manera legal. Y después le dijeron, bueno, pero esta documentación en realidad no te la podemos dar porque los planos no son los originales. Bueno, ahí está el espíritu del pirata. Ahí está. Una pirateada. Mirá si empiezan a tirar esas paredes y encuentran... No, no, no van a tirar. Van a encontrar. Si tiran, van a encontrar. ¿Sabés qué es seguro? No, no, no. Que tiren y empiezan a encontrar, como dice Jime. Claro. Sí, aparte, igual ponele que no quiera tirar todo. Tira una partecita porque capaz que dice, sí, me quiero hacer el quincho. No, dentro del garage. La puede tirar y limpio en el sobrespacio. Mirá que van a acabar y encuentran el esqueleto de un loro y el gancho de Garfio, del capitán Garfio. ¿Qué tendría? Eso yo no sé por profesión, ¿no? Pero ¿qué tiene? Esto es lo mismo que pasa en Argentina, claro. Vos tenés que tener los planos en orden para poder... En realidad vos construís después le decís un arquitecto hacer el plano de esto, lo tengo que agregar. Pero ya que está, que consigue un arquitecto amigo que le haga los planos de ese pedazo. Ah, ahí va. Ya está. Seguramente Messi... ¿Todo lo que invertiste? ¿Antes que tirarlo, no? Le va a perder menos millones. Le va a encontrar un arquitecto amigo que tirar abajo todo eso y después volverlo a hacer. Sí, además, un argentino te lo hace gratarola con tal que lo dejes ir una semana. Seguramente. Yo le hago un canje, se acuerde volando. No tengas dudas. Yo me recibo arquitecta en tres días. Igual mucho no le gusta nombrar los canjes y esos regalos, todo. Pero bueno, vale la pena por eso. ¿Y que se lo regalaron de CIS? No, no, eso lo pagó, lo pagó, sí, lo pagó. Bueno, dicho lo de Messi, nos vamos a hablar otra vez de inteligencia artificial, la robótica, todo lo que viene. Y estos bebés que vienen para innovar y para instalar también un montón de polémicas, porque no es la primera vez que hablamos de fertilización asistida por robótica, ya en el 2018 se había hablado del tema y tiene que ver con sacar del laboratorio a los científicos y dejar a la robótica. Y estas dos bebés nacieron en Estados Unidos a través de esta fecundación asistida donde solo se manejó con la robótica. Nosotros conocemos hasta el momento el tipo de fecundación donde se extrae el óvulo, se extrae el semen, después eso se hace una inseminación en un laboratorio. Pero el laboratorio obviamente en manos de científicos, del hombre, del hombre y sus conocimientos y después la inseminación se concreta finalmente en el útero de la mamá o del vientre que lo vaya a transitar ese embarazo. Bueno, lo cierto es que ahora ya son robots los que llegan para quedarse. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sabemos que está muy de moda porque argentinos nuestros, famosos, han ido justamente para, por ejemplo, alquilar vientres. Claro. Y eso implica un negocio de fondo para Estados Unidos también. Este también debe ser un negocio. Este también, pero es la mitad de... Más barato. De precio. Esto es a mitad de precio porque ya no hay tanto intermediario y es ahí donde se genera la polémica. Los científicos salen del laboratorio, le entra la robótica y se paga la mitad de lo que se estaba pagando antes. Que son más de 100 mil dólares, 120 mil dólares lo que puede salir tratar de tener una fertilización de este tipo cuando uno va a alquilar el vientre en el exterior donde sigue siendo legal en Estados Unidos. Acá, no. ¿Qué dicen los científicos? Que están en contra, obviamente, así como lo hizo la lengua a través de la Real Academia Española, que quieren dejar un freno acá, en este momento, con la inteligencia artificial porque está suplantando absolutamente todo. Dicen que lo que se viene a un futuro no muy lejano es poder fabricar semen que no sea directamente del oro. Esa era la idea de las amazonas. Sí. ¿Sí? De la Mujer Maravilla, claro. Era la idea de las... Necesitar del hombre si no poder hacer científico de la semen y no necesitar al hombre. Pero necesitan una muestra y no se la vamos a dar. Claro, yo no se la doy. Pero como el mosquito de Jurassic Park. Lo único que nos falta de eso es eso. Jurassic Park, agarramos el pedacito de sangre y ya está. Se terminó el problema. A mí sabes que es lo que me preocupa cuando vos... Se terminaron los hombres, chicos. Exactamente, cualquier acción. Vos si tenés una persona que se equivoca, tenés una manera legal de que pague la equivocación. Y acá la corporación. Si el robot se equivoca. La corporación. El robot no se equivoca. El robot aparte va a trabajar para una empresa y la empresa va a poner la firma y la cara. Le van a echar la culpa al robot. Y bueno. Sí, pero igual el robot no se equivoca. No, no, va a ser claro. Ahora, después, ¿a quién le pedís la cuota si el semen también es pensado? Bueno, ¿sabés qué? Claro, ese es el tema. Hace poquito hay una actriz que se llama Ana Obregón, que es española, que salió en la tapa de todos los diarios porque salió de una clínica con un bebito en brazos y todos hablaban de cómo salió, nunca estuvo embarazada, ¿qué pasó? Bueno. Una mujer grande aparte. Claro, pero era su nieto en realidad. Ella lo que hizo, su hijo falleció hace tres años, tenían el semen congelado, pidió una donación de óvulos, después alquiló el vientre de una mujer cubana y tuvo finalmente ese nieto. Entonces se puso en la mesa la polémica de, bueno, ¿hasta dónde puede ir la ciencia? Porque ese padre murió hace tres años, pero ella seguía sabiendo que su hijo, como última voluntad, era dejar en este mundo ese hijo y tres años después lo concretó, lo va a criar ella como abuela. Está muy bien. Pero físicamente no va a tener ni madre ni padre, o sea, entonces se cuestiona, pero bueno, son los avances también de la ciencia que permiten hacer este tipo de cosas. Es polémica. ¿Cuántos hijos hay que se crían con los abuelos? Sí, sí, seguro. Pero por alguna razón. Como acá interviene la ciencia. Es una razón terrible de la vida a veces. Yo, padre, si me estoy por morir, yo no dejo óvulos. Yo sí. Yo no. Yo sí, hijo. Chicos, quiero muchas jimenitas. Para disfrutarlo yo. Quiero jimenitas al...